Han habido muchos casos de artistas reconocidos entrando en lo que es depresión, ansiedad. Y hoy les quiero decir que si no se tratan para esas condiciones, van a caer muy fuertes. Y no quiero que eso pase. Aquí lo hablamos. La depresión, la ansiedad, la música es una industria sumamente difícil. Es una industria que muy pocos llegan donde ellos quieren llegar. Pero los que llegan muchas veces ven depresión y ansiedad. Y tú dices, bueno, logró fama, logró dinero, logró todas sus metas que quería profesional. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la mente es un músculo y se puede distraer muy rápidamente si no le das ejercicio. Como tú vas para el gimnasio y muchas veces necesitas ayuda con un nutricionista o una persona que te entrene para que tú aprendas a cómo manejar tus músculos y tu ejercicio. Lo mismo pasa con artistas. Necesitan ver profesionales para ayudarlos. Ahora, no todo el mundo tiene acceso a un doctor licenciado para ayudarlos. Pero hay cosas que puedes hacer para mejorar tu estado y tu salud mental, especialmente en esta industria que demanda mucho del creativo. Hay mucha presión, hay mucha gente hablando mal, hay mucha gente que quiere que tú caigas. Pero si estás bien aquí, nadie te puede quitar el éxito. Entonces, quiero hablar de tres cosas. Primero, busquen ayuda si lo necesitan. Siempre he hablado de esto en el pasado y siempre veo gente en mi oficina. Nos estamos ayudando a crecer en el negocio, navegar este negocio de la música, especialmente en el mundo latino. Y no están bien y necesitan ayuda. Y siempre les digo, busquen ayuda, no le tengan miedo a buscar ayuda o ayudar. Otra cosa, hablen o con un terapista, un mentor o un familiar que ustedes respeten para que los ayude. Hablar de sus problemas, porque todo problema tiene una solución. Si uno se cae en el estado de que el problema lo está ahogando mentalmente, van a caer rápido. Se va a cansar la mente y esa mente no va a poder funcionar bien. Lo otro es que tienen que tomar el tiempo para estar solos, para meditar, para hacer ejercicio, para leer, para hacer nada. Es importante tener tiempo para ti mismo, porque eso es parte de tener una mente saludable. Si están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, se van a quemar. Y cuando se queman, no son productivos. Así que tomen el tiempo de descansar. Es bueno descansar. Tomen el tiempo de comer bien, hacer ejercicio, estar solos, hablar con profesionales licenciados y descansar la mente para que sea más productivo y avancen su carrera en este negocio.